Tu mamá que eres, tu soy de ruba que te mueve en tu parte Fue un día de leyendas latinas, de ayer y de hoy, comenzando con el bachatero Prince Royce La Nueva Sensación en la Música Pop, e incluyó al maestro de la salsa, Eddie Palmieri Y al chef mexicano, Aaron Sánchez, y también al educador, a Ricardo R. Fernández, presidente de Lehman College Quien recibió el primer Hispanic Heritage Leadership Award Todos protagonistas del día de la herencia hispana de los Jets Te digo, un disco detrás del otro, detrás del otro, todos los awards que hay, Prince Royce, Diablo, Papá ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Yo no sé, no sé, de verdad que ha sido el público, de verdad que estoy muy agradecido, muy bendecido Ahora estoy trabajando en dos producciones, una en inglés, otra en español, la segunda producción de bachata Y trabajando, trabajando como siempre Y explíqueme, don Ricardo, ¿por qué para usted es tan importante la educación para los hispanos? Bueno, el mundo ha cambiado y sin una educación superior es muy difícil, yo diría casi imposible Competir con el resto del mundo La competencia no es solo local ahora, ni nacional, es mundial Y nuestros alumnos tienen que estar preparados para competir con alumnos en la China, en Europa, en la India, en Japón, en todos sitios Y por lo tanto, es muy importante, es esencial obtener una educación Continúa la fiesta en el Estadio Bed Life, en este día dedicado a la herencia hispana Me acompaña Aaron Sánchez, uno de los chefs más famosos y más sabrosos de Nueva York ¿Cómo estás, Aaron? Muy bien, señor, un gusto estar aquí en esta gran batalla que va a haber hoy con los Jets y los Jaguars Yo soy un súper fanático a los Jets y no solo eso, pero a Mark Sánchez, por supuesto Entonces, miren si es tan súper fanático de Mark Sánchez, miren el número que tiene puesto hoy No solo que es mi apellido Sánchez, pero yo creo que somos hermanos que no nos conocimos ahí en California, no sé Pero yo creo que estamos parientes de un lugar Y tiene el tour que viene ahora también, ¿ah, papi? Si me voy a ir a con Enrique Iglesias y con Facebook la semana que viene, estaremos aquí en New Jersey también Y nada, trabajando, trabajando Trabajando, trabajando Si fuese de escribirle un himno a los Jets, una música a los Jets, ¿qué sería? Bueno, eso lo tengo que darle pensamiento, pero me gustaría, será un honor de poder crear un tema para los Jets ¿Pero sería con Bambo o sería con el... No, tiene que ser con Bambo, ritmo de Bambo, ritmo nuestro Y también el hijo mío es tremendo fanático de los Jets que está aquí conmigo Que es el manager mío, Eric Palmieri II Pero un consejito, ¿cómo tú, con todas estas tiendas lindas que siempre te están siguiendo? ¿Cómo tú lo haces? Dame un consejito ¿Un consejito? Sí, ¿cómo es? Bueno, tiene que aprender a cantar Tiene que cantarle, tiene que hacerle... Mejor, yo no canto ni en la ducha Por eso me tienen en la radio detrás, en el micrófono Porque yo no canto ni en la ducha Canto malísimo ¡Ve acá! ¡Ve acá, Pris! ¡Vamos a darle un cantito! ¡Dale un cantito! El corazón no tiene cara ¡Ay, te prometo que lo nuestro nunca va a terminar! Aarón, ¿cuál es la importancia para ti del día de la herencia hispana? Pues para mí, significa algo tan importante nosotros Porque podemos brillar en una plataforma así tan inmensa como los Jets Stadium Y para que sepan todo el mundo que uno puede alcanzar a todos sus sueños Nada más hay que dedicarse a su trabajo, su familia, su comunidad Todas esas cosas, puedes lograr todo lo que quieras Ahí lo tienen Aarón Sánchez Chef, autor y súper fanático de los Jets ¡Ándale pues! ¡Gracias!